La empresa Ingeniería Medio Ambiental y Construcción SAC son los encargados de la ejecución de este sistema de tratamiento de residuos sólidos. Diariamente, las ciudades de Tahuaylas y sus distritos de Talavera y San Jerónimo generan entre 47 a 48.33 toneladas de residuos sólidos que lamentablemente terminaban en un botanero que ya conocíamos anteriormente como el botanero del Cerro San José. Igual va a girar a ello para el otro lado. Municipalidad del Centro Poblado A su tierra, a Navaira que le recibe con mucho cariño con profunda emoción, con esperanza, con optimismo al señor presidente de la República al ingeniero Martín Vizcarra Cornejo ¡Fuertes, fuertes los aplausos hermanos de Andavaila, señoras y señores! ¡Fuertes los aplausos hermanos de Andavaila, señoras y señores! En primer lugar, permítanme agradecer a nuestro Creador, Dios Todopoderoso, por permitir que hoy día un sueño hecho realidad para la provincia de Andavailas, que es un apurinac. ¡Cámara! ¡Te damos las bienvenidas a todo el pueblo andavailino, a esta tierra hebrida de los chancas, tierra del Taíta José María Vieda, tierra de los hombres, luchadores, forfadores, agricultores, campesinos, mapas de casa, profesionales del Minal, encabezado por nuestro señor viceministro, la ministra, el señor Alberto Marquini, y todo el equipo que hicieron lo posible para que hoy día se haga realidad. Estamos hablando de un presupuesto aproximado de cerca de 16 millones, señor presidente. ¿Por qué? Porque esta es una primera etapa. Y quiero, permítanme, por favor, resaltar igualmente y agradecerle por esta gran oportunidad, por la llegada a la tierra del Taíta José María Vieda. Zapacapa, Jampunapa, Bocerpanaicuna, Jampuncho, Anchancha, Cusiqueba, Laje y Cocosonte, que es presidente de Chita, que es el Camusante, que es Andavaila. Ya está suyo, última, hermano. Muchísimas gracias, señor presidente, por estar en la tierra de los chancas. Muchas gracias, hermano. Que todo lo bendiga. Muchas gracias. Las palabras de la señora ministra del Ambiente, la señora Fabiola Muñoz, a quien le recibimos con un fuerte y cariños aplauso. Vénganme los aplausos para la señora ministra. El día de hoy estamos aquí porque estamos cambiando la vida de la gente. Como ustedes pueden ver en esa ruma de desperdicios, ese es el pasado. Esa es la forma como se disponían antes los residuos. Hoy día, efectivamente, y eso hay que reconocerlo, gracias a una decisión sabia de una comunidad campesina que le está dando una lección al resto del país, donando un pedazo de su terreno, se logra este cambio. Hoy día están dando un paso histórico, porque el tema del manejo de los residuos no es un tema ambiental solamente. Aunque pocos, es un tema de salud. Ustedes están diciéndole al país que se preocupan por sus niños y sus niñas, que se preocupan por la salud de su gente. Para nosotros, desde el Ministerio del Ambiente, nos sentimos orgullosos de poder contribuir, porque el Perú es primero. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias a la señora Ministra, señor Presidente Constitucional de la República, Ingeniero Martín Vizcarra Correjo, que viene a esta su tierra, Andahuaylina, y le recibimos con fuerte y caballoso aplauso. ¡Bienvenido, señor Presidente! Gracias, gracias por la acogida, gracias a toda la región de Apurima, Andahuaylas, una tierra que nos ha demostrado que siempre es aguerrida, luchadora, para lograr sus objetivos, se une. No puede ser que el Perú, teniendo más de 1.800 distritos, que requiere, en función de la evaluación que hemos hecho con el Ministerio del Ambiente, tener por lo menos 280 rellenos sanitarios, no tiene ni siquiera 25. No tiene 25. O sea, ¿qué hemos hecho las autoridades para descuidar tanto la salud de las personas y el ambiente? Entonces, muchas veces se prioriza el arreglo del ornato, que es importante, pero se descuida este tema, que es más importante, la salud y el ambiente. Y cuando hablamos salud, hablamos de saneamiento básico, de agua, agua potable, tratamiento de las aguas residuales, de nuestros desagües. Lo que ocurre a lo largo de todos los ríos del Perú, que tenemos ciudades que se asientan, y, como toda ciudad, usa agua, y genera desperdicio, genera basura. Y entonces, el desagüe, directamente al río. Y la basura, buscamos una quebradita, y la botamos directamente. No sabemos cómo estamos perjudicando a la próxima generación, a nuestros hijos. Y no decimos nosotros que queremos dejarle un buen futuro a nuestros hijos, entonces no botemos los desagües a los ríos y no botemos la basura a los cerros. Y entonces, estamos aquí, en Andahuayla, porque uno de los 25 rellenos sanitarios que hay en todo el Perú, está acá. Y por eso es un ejemplo para todas las ciudades del Perú. ¿Cuántas ciudades del Perú tienen relleno sanitario? Ni el 10%. Ni el 10% tiene relleno sanitario. La basura, a los cerros, a la quebrada, que contamine. Por eso es importante el día de hoy nuestra presencia y el mensaje desde Andahuayla a todas las ciudades del Perú, que ponemos el esfuerzo y tenemos que hacer un esfuerzo común, gobierno nacional con el Ministerio de Ambiente, pero de la mano de gobernadores, de la mano con alcaldes, para poner en la agenda del desarrollo de los pueblos el tratamiento de los residuos que generan las ciudades. Y entonces, como yo le pidió a la ministra, yo no sé cuántos rellenos sanitarios y podemos hacer en tres años, pero vamos a hacer un esfuerzo para duplicar la programación que tenía. Y tenemos que hacer un cronograma para decir en qué año vamos a tener esos 280 rellenos sanitarios que necesitamos acá. Que no es un botadero, porque en algunos sectores tenemos dificultad a las autoridades de construir relleno, porque decimos vamos a hacer relleno y los que están sed dicen no, no queremos que traigan la basura, porque piensan en el botadero, pero relleno no es un botadero, es el tratamiento como ustedes pueden ver acá, donde se cuida el medio ambiente, se cuida la salud, se cuida el ornato, se cuida el paisaje y eso tenemos que tratar. Así que estamos aquí contentos, satisfechos de dar desde Andahuaylas una lección al Perú de cómo debe tratarse la basura. Pero elijan bien a sus autoridades, analicen los candidatos, analicen las propuestas, analicen el pasado que tienen los candidatos y elijan bien, no se equivoquen de quién depende el próximo alcalde, de quién depende el próximo gobernador, del pueblo que los elige, de ustedes, no elijan precipitadamente para que después se arrepientan, elijan bien porque de su elección, de su voto consciente el 7 de octubre depende la autoridad que ustedes van a tener los próximos cuatro años. Así que hagan el esfuerzo de elegir bien y con quien ustedes elijan yo trabajaré codo a codo para hacer realidad estos proyectos al cual el día de hoy me comprometo. Muchas gracias. Gracias, señor. Dos de tres, cada uno. Uno, dos, tres. Gracias, señor presidente, queremos distinto, luchamos 35 años, 35 años luchamos, señor presidente. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.